Hey, mi medicina eres tú, contigo me basta Ya me compré mi botecito de madera, donde juntos nos iremos a pasear Es un bote que no lo tiene cualquiera, es un nuevecito pintadito a todo dar Sus dos remos tienen forma de sirena, y en la proa lleva grabado un tiburón Tiene torto y un banquito a tu medida, donde tú me entregarás tu corazón Todas las tardes en mi bote iré a pescar, ponte abusada y te le escapas a mamá Te vas al muelle y en un ratito, nos amaremos al compad del botecito Al compad del botecito, contaremos mil besitos, ya verás lo que es bonito En el mar los dos solitos Reque, 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 la, 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 la ¿Cuál es tu medicina? La convención, un y otro Todas las tardes en mi bote iré a pescar, ponte abusada y te le escapas a mamá Te vas al muelle y en un ratito, nos amaremos al compad del botecito Al compad del botecito Riqui, 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 la Contaremos mil besitos Riqui, 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 la Ya verás lo que es bonito Riqui, 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 la Verán en el mar los dos solitos Riqui, 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 la, 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 la Vuelvejotecito, mami, y la cinturita Mueve el costecito mami y la cinturita Mueve el costecito mami y la cinturita Mueve el costecito mami y la cinturita Desde el puerto de Acacuntla hacia la libertad Nos vamos felices al puerto de la unión En nuestro botecito donde siempre nos amaremos Al compadre el botecito Riqui, 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 ran Nos daremos mil besitos Riqui, 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 ran Ya verás lo que es bonito Riqui, 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 ran En el mar los dos solitos Riqui, 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 ran Muévelo, muévelo, muévelo